Vamos a continuar conversando sobre baseball y qué se necesita realmente para ser un buen pelotero y un buen dirigente con uno de los cuatro managers que ha tenido la República Dominicana en las Grandes Ligas, de Mani Atta. Te preguntaba al final del segmento, ¿qué se necesita para ser un buen manager? Una gente joven como tú, que no fuiste una estrella del baseball en Grandes Ligas, ¿qué autoridad se necesita para que esos jóvenes y esos potenciales atletas, futuras estrellas del baseball, te respeten y tú puedas realizar el trabajo adecuadamente? Lo principal es la comunicación, hay que tener muy buena comunicación y cuando hablo de comunicación no solamente hablo con los peloteros y con la oficina, la gente que trabaja encima de ti, sino también cómo expresarte y cómo llevar tu mensaje, porque el dirigente en Grandes Ligas, a diferencias de aquí, de la pelota invernal, tiene que dar dos ruedas de prensa diarias, enfrente de una cantidad inmensa de periodistas que te van a preguntar preguntas buenas, preguntas difíciles, entonces tú eres la cara del equipo, porque estás en televisión dos veces al día, antes del juego y después del juego también, y cualquier cosa que digas también, estás representando el equipo y la ciudad. Y está obligado a hacerlo, ¿no? Sí, es obligado, es mandatorio, entonces tú eres la cara del equipo, los jugadores lo entrevistan cuando hacen una jugada buena o cuando hacen una jugada mala, pero el manager diariamente tiene que hablar dos veces, así que tu comunicación tiene que ser muy buena. La misma parte de la comunicación es también con los jugadores, cómo tú puedes comunicarte, y lo más difícil del trabajo, obviamente, aquí también en este canal es lo mismo, es manejar personas, hay que tener carácter para manejar personas, lo primero es que tú tienes que entender que no le vas a caer bien a todo el mundo, no vas a ser amigo de todo el mundo, porque el hombre necesita estructura, el humano necesita tener estructura, y alguien tiene que estar a cargo de eso, y casi siempre cuando tú tienes una posición de liderazgo, siempre vas a tener personas que van a ir en contra de eso, o vas a tener personas que no van a estar de acuerdo contigo, pero tú tienes que mantener carácter, tú tienes que tratar de ser, tratar a todo el mundo igual, aunque otros no lo vean de esa manera, porque estás bajo el ojo de 25 jugadores en el caso de Grandes Ligas, y millones de gente que te están viendo por televisión o te siguen por la prensa, pero es eso, hay que tener disciplina en tu trabajo, obviamente, estar a tiempo, seguir, prepararte, porque lo principal para todos es estar preparado, porque tú tienes 25 jugadores que cualquiera de ellos en un momento determinado te puede hacer una pregunta del béisbol o de la serie que tú estás jugando, y si tú no estás preparado, pues los jugadores se dan cuenta, cuando tú no estás preparado, cuando tú no estás listo, no importa que tú tengas nombre o no tengas nombre, usted mencionó anteriormente el hecho de que pocos jugadores que son súper estrellas en la Grandes Ligas se convierten en dirigentes, los jugadores de béisbol en realidad no les importa tanto de dónde tú vengas, porque ellos pueden ver si tú estás preparado, si tú sabes lo que estás haciendo o no, ellos se dan cuenta rápidamente. Bueno, yo tengo entendido el sentido común me dice que aquellos jugadores que permanecen mucho tiempo en la banca, tienen más oportunidad de observar el juego, que los que están dentro del terreno, ¿no es cierto? Sí, es una teoría, es una teoría que cuando jugadores como nosotros, que fuimos mediocres con las habilidades, pasamos mucho tiempo viendo el juego, aprendiendo el juego y también alrededor de los coaches que nos están enseñando. Muchos de los jugadores que han sido estelares es que tienen un talento, un talento natural y a veces no tienen que preocuparse tanto por aprender el juego porque tienen los instintos y las habilidades y se les hace más fácil. Entonces, cuando ellos se convierten en instructores, se les hace difícil enseñar porque no todo el mundo puede traspasar su conocimiento a los otros. Ellos se basan en lo que hicieron y te agarran y te dicen, mira, cuando yo jugaba yo hacía así, pero eso eras tú, porque tú tenías las habilidades naturales para hacer eso. A todo el mundo tú no le puedes enseñar cómo tú hacías las cosas. También a veces se ponen un poco renuentes a aceptar los cambios en el juego y simplemente te quieren hablar de cómo era el juego cuando ellos jugaron y qué ellos hacían y no hacían. Y a veces tratan de minimizar a las personas que no tuvieron las habilidades naturales para jugar al nivel que ellos jugaron. Eso no quiere decir que yo no sepa del juego, igual o más que tú. Lo único que significa es que yo no tenía las habilidades naturales que usted tuvo para jugar en la Grandes Ligas. Cuando un manier se acerca al box, que el pitcher tiene dificultades, ¿realmente qué se conversa? Bueno, yo lancé en Pequeñas Ligas y en la universidad, pero el béisbol en ese nivel no es un béisbol como el que ustedes practican. Es decir, ¿qué le dice un manier? Porque un manier decide sacar un lanzador y porque decide dejarlo, a pesar de que el juego está muy complicado. ¿Es el pitcher que le dice al manier que realmente el pitcher ya no está bien o no? No, no, no. Uno a veces le puede preguntar en el medio de los cinings cómo te le está llegando la bola y todo eso, pero es tu responsabilidad porque tú tienes la cantidad de picheo que lleva él en el partido. También tú ves, los ojos a veces te dictan muchas de esas cosas. Pero en realidad muchas de las visitas que se hacen a la loma son para descansarlo, para darle un descansito. Si fue a cubrir tercera, corriendo, si la situación está un poco tensa, para relajarlo y las conversaciones son leves. Tú tratas de mantenerlo lo más positivo posible. Tú no entras a la loma y le dices, oye, ten cuidado con Miguel, no le tires la bola alta, porque entonces se lo incrusta en la mente. Y simplemente son comentarios leves, vamos, tú estás bien, en un picheo más, tú puedes hacer doble play, salir del teini, vamos por encima que tú puedes, saca de abajo, tú eres Miguel, vamos, tú puedes, vamos por encima. Y también para darle oportunidad al que está calentando, que tenga más tiempo de calentar. En una oportunidad tuve el privilegio de entrevistar a Juan Marichal. Le pregunté sobre el juego famoso con Warren Spann, que duró 16 cines, ¿no? Y lanzó 253 lanzamientos, cosa que no se ve en estos tiempos. No, ni se va a volver a ver. Él decía que Alvin Dark, lo que intentaba sacar, le dice, mira, mientras el otro viejito ese esté ahí, yo no salgo. Y realmente ganó Willie May, a regreso le dijo, yo te voy a resolver el problema, y le ganó 1 a 0 con un horror. Ahora, en una oportunidad yo entrevisté también a Felipe Alou, y en un momento muy difícil, por el que se le criticó, iba a sacar un bateador de emergente, tenía que sacar un bateador de emergente, creo que era zurdo, contra un picheo derecho, y era el mejor de en la banca. Felipe contó, se le criticó porque no lo sacó a batear, y dice él que cuando él miró y señaló al pelotero para decirle que fuera, entendió que el hombre no estaba en eso. Y dice, este no está en el juego, y puso a otro. ¿Eso ocurre a menudo? Sí, sí, eso pasa, y nosotros como dirigentes podemos palpar eso, y vemos quién en realidad quiere estar en esa situación. Cuando tú estás en la banca, y el juego dicta un bateador emergente o algo así, si yo te veo con un bate agarrado, listo, tú sabes, me llama la atención, y digo, este quiere estar adentro, pero si tú estás ya en la esquina sin un bate, y así recortado, este no quiere ser parte de la acción. Eso influye en las decisiones de nosotros, aunque ya el juego ha cambiado tanto que uno está adelantado al acontecimiento. A veces un inning y dos innings antes, yo le digo, Miguel, agarra un bate. En el inning que viene, quizás tú puedas entrar a batear por Manuel si ellos traen a Juan del bullpen. El juego ha avanzado muchísimo, pero sí, eso obviamente nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, simplemente viendo qué clase de acción, cómo actitud tiene el jugador en la banca. Evidentemente tú subiste, fuiste designado como manager a muy temprana edad. Creo que no llegabas a los 40, apenas tiene 46 años, 47, el 11 de enero, el 11 de enero de 1969 naciste. Pero, ¿qué te falta y qué aspiras realmente? ¿Cuál sería la culminación de tu carrera como dirigente? Yo he tenido dos oportunidades de dirigir que la agradezco. Cleveland y los nacionales. Y los nacionales, porque en realidad solo hay 30 trabajos de eso en el mundo. Y yo salí de los ingenios aquí, del ingenio Consuelo, del ingenio Santa Fe. Y para yo poder hacer eso, sí, obviamente yo estoy orgulloso de lo que he hecho, pero no ha culminado. Yo no he tenido oportunidad todavía de tener un equipo competitivo. Me gustaría tener otra oportunidad de dirigir, tener un equipo competitivo, convertirme en un dirigente ganador. Y pues la aspiración mía es ganar una serie mundial para República Dominicana y para los latinos, la minoría, pero sobre todo para República Dominicana. Me encantaría poder ganar una serie mundial y traer la copa aquí a República Dominicana y pasearla por todo el país. Eso es algo que está todavía en frente mío. Yo tengo paciencia y creo que la otra oportunidad me va a llegar. Simplemente tengo que ponerme en la fila otra vez, como decimos aquí, porque son solamente 30 trabajos y esos trabajos ahora mismo están ocupados. Así que yo me sigo preparando. Y hay gente que antes de mí, como Joe Torres y muchas otras personalidades, fueron despedidos tres, cuatro veces y tenían récord, inclusive peor al que yo tengo ahora mismo, hasta que le llegó su oportunidad y las cosas cambiaron. Así que vamos a seguir positivos y esperar que la próxima llegue. Ese fue un gran pelotero. Incluso fue el champion bat en una oportunidad con 3.66. Sí, uno de los pocos que fue buenos jugadores y terminó siendo buen manager, que se convirtió en buen manager cuando llegó a los Yankees de Nueva York. Porque fue despedido tres veces antes de llegar allí y tenía un récord más o menos similar al que yo tengo ahora mismo con más de 100 juegos por debajo de 500. ¿Cómo tú definirías la calidad del béisbol dominicano en esta época? ¿Es mejor que hace 10 años o es peor o estamos estancados? No, ha mejorado mucho más. La calidad ha variado mucho por el dinero que ha cambiado el mundo completamente. Los jugadores hoy en día en las grandes ligas, por la inversión que tienen en los jugadores, ha cambiado muchísimo. Ya no se ven los talentos que se veían antes jugando de principio a fin aquí en la República Dominicana. Inclusive, ni siquiera los muchachos jóvenes tienen la oportunidad de participar porque le aplican la fatiga extrema. Ellos están protegiendo su inversión y le han hecho mucho daño a la liga invernal. Lo que se ha puesto es un reto grandísimo para los equipos, especialmente para nosotros los que trabajamos en las oficinas, en la gerencia, porque los equipos cambian mensual. Aquí y a veces cada dos semanas tú no sabes a quién tú vas a tener y no vas a tener, porque los jugadores, por ejemplo, norteamericanos antes venían aquí la temporada entera. Ahora es muy raro que un norteamericano venga por más de un mes. Entonces tú tienes que contratar a veces tres importados para una posición. Los jugadores nativos tampoco juegan la temporada completa, a menos que no sean gente que necesiten el dinero y necesiten el trabajo. La cuestión del dinero lo ha cambiado tanto de que no solamente los equipos de grandes ligas están protegiendo todo el dinero que le han dado a los muchachos en su inversión, sino que también el jugador nativo que se gana 5, 6, 7 millones de dólares en Estados Unidos y se cansa por 162 juegos, no tiene necesidad de venir aquí a ganar 200 mil, 300 mil pesos mensual, porque no lo necesita. Y aparte de eso tiene sus prohibiciones en la grande liga. Entonces el béisbol ha cambiado mucho y lo de la calidad es subjetivo. Hay veces que uno lo ve y dice, este béisbol es más fuerte que el que nosotros veíamos. Y hay veces que uno lo ve y dice, no, no puede ser porque en tiempo atrás nosotros teníamos a Marichal la temporada completa, Ricardo Calti, Manuel Mota, remontándome a esos tiempos y después más adelante los otros jugadores que jugaron en la década de los 80 y los 90. Pero también hay situaciones aquí donde uno ve muchachos tan atléticos y tan destacados que uno dice, uff, este muchacho le lleva la milla a aquellos que jugaban en ese tiempo. Y es palpable, pero se ha convertido en un reto. Si te tocara escoger un equipo para un campeonato o para un juego en el mundial, un equipo dominicano, ¿cuál sería tu selección? ¿Cuál catcher? ¿Cuál primera base? ¿Cuál segunda? Bueno, eso, pensé que me iba a hablar de equipo completo porque ya yo iba a seleccionar de una vez el equipo que yo dirigí, el primer clásico mundial, con la excepción de que ahora usted cambió de todos los tiempos. No, no, no de todos los tiempos, ahora, actual, porque de todos los tiempos es muy difícil. Son béisbol diferentes y se practican de forma diferente. Antes, Marichal pinchaba los juegos completos en una temporada, 25 juegos completos. Hoy, un pitcher que lance tres juegos completos en la temporada es un éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, ahora mismo, en la receptoría uno podría tener a Wellington Castillo, que es ahora mismo el catcher que juega más tiempo detrás del plato. También está Carlos Santana. Entonces, en primera base nosotros tenemos a Albert Pujols, tenemos a David Ortiz, que continúa siendo un batiador designado élite. Entonces, tenemos los outfieles, tenemos a José Bautista, un sinnúmero de estos muchachos jóvenes como Starling Marte, que también tenemos gente como Juan Lagares, tenemos en el infiel, tenemos a Robinson Cano en segunda base, en el campo corto tenemos diferentes opciones con Eric Aibar y José Reyes, esos muchachos que tenemos ahí. Y nosotros tenemos una cantidad de jugadores increíbles. Me agarró un poquito fuera de base con esa pregunta y no quería estar mencionando nombres, porque siempre uno deja nombres fuera que deberían estar en la lista. Miren, le estoy muy agradecido por la magnífica oportunidad. Veo que anda con un anillo de serie mundial, ¿no? No, este es el anillo de aquí, de los Tigres Lice de Campeones, hace dos años atrás. Bien, le estoy muy agradecido y esperamos tener la oportunidad de conversar nuevamente aquí en El Espectador, cuando sea nuevamente manager de Grandes Ligas.